¡Suscríbete al canal! No entiendo nada A ver, a ver, a ver Oh, estoy agotado Llevo toda la tarde Toda, toda, toda la tarde Buscando la maldita arena Y no hay manera de encontrarla Dios, se me ha hecho de noche ya Creo que estos zombies me van a matar Pero, ¿pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué es esto? Oh, Dios mío, es verdad, chicos Es verdad, que es Navidad Chicos Feliz Navidad a todos Este vídeo es principalmente, chicos Para desearos a todo Una realmente Feliz, feliz, feliz Navidad Lo cierto es que El mundo Bueno, ahora mismo no está en su mejor momento Todo se ha dicho, sobre todo mi país Que la verdad está la cosa un poquito complicada Pero, pero da igual, chicos La vida hay que, hay que tomársela con muchísima alegría Hay que intentar este día pasarlo con, con la gente No, más importante para cada uno de nosotros Y si esas personas, pues por cualquier motivo No pueden estar cerca Que sepáis que, que siempre Por lo menos yo, de mi parte Os deseo Y os deseo lo mejor, ¿no? En este año que entramos enseguida Y en este día tan especial Que sepáis, chicos Que nunca vais a estar solos Siempre va a haber gente A la cual le importáis El que piense lo contrario Se está equivocando No hace falta que sea tu familia No hace falta que sea tus amigos Hay gente que realmente quiere A las personas Y que de verdad Merece muchísimo La pena Así que, chicos Este vídeo es especialmente Para eso Para desearos lo mejor Para que estéis contentos Para que expreséis unas navidades Increíbles y perfectas Y, bueno Aquí vamos a entrar En nuestra pequeña casita Que me había dejado por aquí preparada Oye, pero tú ¿Por qué no te enciendes? Muchas gracias Y, chicos Simplemente quiero De manera un poco simbólica En esta mesa Que sé que solo hay seis sillitas Pero quiero que imaginéis Que son las casi 19.000 personas Que somos en el canal Y que espero que Disfrutéis, ¿no? Con lo que hago Espero que Que todo lo que hago día a día Que todos los vídeos Que grabo para vosotros Realmente influyan En vuestro estado de ánimo Que os lo paséis bien Que os riáis Que os riáis de mí De mis tonterías De mis cosas Y que eso haga Que los días Pues sean un poquito Mejores, ¿no? Por así decirlo Que es que vuestra vida Sea un poco más feliz Y, chicos Si consigo eso La verdad es que Soy una persona Que soy muy feliz Yo soy una persona Que me encanta Me gusta muchísimo Dar a los demás Me encanta Que la gente de mi alrededor Esté feliz Y si es gracias a mí Me siento muy bien Entonces Realmente en esta vida Sabéis que las cosas No siempre son así Pero la verdad Es que yo soy muy feliz Así que, chicos Muchísimas gracias Por ver mis vídeos Por disfrutar Por estar ahí siempre Día a día Y que Espero que Bueno, que sigamos Viéndonos por aquí Por este canal mío Muchísimo tiempo Feliz Navidad a todos Un abrazo muy fuerte Y muy intenso Para todos Espero que recibáis Muchísimos regalos Y muchísima felicidad De parte de vuestros seres queridos Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!